¡Ay, babies! ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de la hora en que nos vean, tenemos algo muy especial para esta noche. ¿Probando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9. ¿Están? ¿Todo bien? Sí. Ok. ¿De nuestra invitada especial? ¿Cómo ves? ¿Se oye bien? Sí, estoy bien. ¡Ah, caramba! ¡Caramba! De hecho, estoy medio temblando aquí, banda. Pero ustedes, hoy tienen la primicia. Hoy es hoy. Neta, esto nadie, es más, nadie la ha capturado, nadie la ha tenido más cerca. Déjala así, no hay pedo. Más cerca que yo, hasta ahorita, hasta se está burlando, se está burlando de mi imbecilada que digo yo. Hoy nomás, con ustedes, la mismísima, Chorona. Chorona. ¡No, mam! Hasta sentí el escalofrío. Miren, miren cómo se me paró el pelón. ¿El pelón? ¡Ja, ja, ja! ¡Pelón, mamá! ¡Qué insecto me vi, pero es que esta me pone nerviosa! ¡Ay! ¡Ay, sí! Vamos, Llorona, 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 no te vas a ir para atrás, tranquila. Oye, ¿qué comiste, Llorona? Se te ven los ne... los dientes negros. Trae un cepillo de dientes, Staff. No se le va a dar los dientes a esta morra. Son dientes, no lentes. ¡Ay, qué bonitos ojos tienes, Llorona! Oye, Llorona, aquí ya que te tengo en vivo y a todo color. A ver tus manos, qué bonitas manos, Llorona. ¡Caramba! ¡Ay, cabrón! ¡Está bien fría! ¡Está bien fría esta morra! Oye, Llorona, ¿te puedo hacer unas preguntas? ¡Te vende! A ver, ven, si déjenme acercar, le viene el micrófono porque creo que no escuchan... ¡Ay, cabrón! ¡No mames, no mames! ¿Cómo ven, señores? Esto es una premisa y tenemos con ustedes la Llorona. Llorona, a ver, dime una cosa. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó con esos chamacos que tanto buscas? ¿Qué pez? Cuéntanos. Yo era una mujer muy bella hasta que conocí a mi marido. Un panzón que me dejó sola con mis hijos. ¿Y por qué te dejó? Por irse a las cachimbas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y las cachimbas? ¿Qué es eso de las cachimbas? Se fue con otra fea. ¿Otra fea? ¿O sea que tú eres fea? Que ahorita sí, como me dejó, el gordo me rellenó. Sí, te veo un poquito inflamada, te echaste unos buenos frijoles, ve a mi Llorona. No llores, no llores, nada más acuérdate. Yo era bella, delgada, sensual, pero ese gordo me dejó con todos mis hijos. ¿Y dónde están los chavos? ¿Qué? Me puse muy triste, que los tuve que llevar al río. ¿Pero por qué? Porque me dejó el panzón ese. ¿Y qué? ¡Oh! No hay que acordarme de él. Me da el patatús. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste con los niños? Los echó al agua. ¿Y luego qué? ¿Los enseñaste a nadar o qué pedo? No sabía nadar, que era lo peor. ¿Y qué? Y se ahogaron. ¿Se desvivieron? Se desvivieron. Bueno, ¿y luego? Después yo sentí que ya no estaban a mi lado. ¿Se los llevó la corriente o qué? Ya no los encontré. Me metí al río. Y tampoco sabía nadar. Y te juxte. ¡Ay! ¡Este panzón! Entonces, ¿estás lamentándote por el panzón o por tus hijos? Ya no entiendo. A ver, ¿cómo está el pedo? Por él eché a mis hijos al río. ¿Pero por qué por él? Porque me dejó. ¿Por qué? Ah, ¿por qué te dejó? Sí. Se los quería llevar. Y yo dije, no te los llevas. ¡Ay, caramba! Los eché a río. Después fui yo. Y ahí quedé. Toda inflada por su culpa. Con razón. Se te metió mucha agua, mi Llorona. ¡Ay! Oye, Llorona, a ver, ya entendí qué pasó. Y ya sé por qué lo de tus chavos. Pero ahora, ¿por qué los buscas? Pues ya se fueron, ya. Porque siempre estaban conmigo. ¿Y la culpa de ese panzón? Por él, los perdí. Pero ok, ok. Vamos hasta ahí. Ahora, yo digo que para mí eres una mujer muy rica. Que tienes muchas propiedades. Tienes muchos lugares. ¿Por qué andas en todo mundo buscando a tus hijos? ¿Qué crees que se van hasta España? Porque mis hijos, sé que se han venido a buscarlo a él. ¿Ah, sí? Y como en este mundo, vemos muchos panzones más en hombres. Perdón, pero yo estoy un poco exquisito nada más. Nada más. Pero no te fijes en mí. Yo no soy nadie. Por eso ando cagando por muchos lados. Porque hay muchas semejanzas. Ese panzón a detener a mis hijos. ¡Ay, güey! Se abrazaron los pelos de nuevamente. Oye, ¿pero por qué tienes tantas propiedades? Yo conozco por ahí que la Casa de la Llorona, que el Puente de la Llorona, la Bodega de la Llorona, A ver, ¿cómo es eso que tienes tanta propiedad? Porque me he ido como los subcubos sin cubos, ¿o cómo se llaman eso? ¿Qué? Y llego con varios panzones. Ay, ¿te los ejecutas? Oh, sí. Con toda sinceridad, ¿verdad? Por eso tengo muchas casas. Ah, o sea, ¿les das fogata? Ah, condenadota. Me agrada tu sonrisa, Llorona. ¿No estás tan fea después de todo? ¿Te pareces a ese panzón? No, 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 pero no soy yo, yo no soy ellos. Yo voy a llevar. No, 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 ¿qué pasó? Yo aquí también tengo unos hijos, pero no son los tuyos. ¡Ay, mis hijos! Tranquila, tranquila, todo va a estar bien. ¡Oh! Si quieres te ayudo a buscarlos. Sentía que me caía y no. Ay, Llorona. Bueno, a ver, ya para, no sé, te voy a decir algo sinceramente. Aquí, en México, en todos los lugares del mundo, no, 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 me estés coquetando. Estás sentiendo friandad aquí. Tranquila, Llorona. Yo no soy ese panzón que tú buscas. Yo no hice eso. Yo no me fui a ninguna cachimba. No me fui a ninguna cachimba. Staff, contrólenmela, por favor. Se me está quedando muy feo. ¡Oh! Creo que ya tenemos que finalizar, porque esta Llorona como que me quiere dar fogata a mí y no estoy en momentos ahorita. Espérate, espérate. Tranquila, mira. ¡Ay, sí! Chiquita, te ayudo a buscarlos. ¿No? ¡Ay, güey! ¡Qué bonitos ojos tienes, Llorona! Tranquila. Y tú, qué buen panzota tienes. No, ¿saben qué? Cuando esto se está saliendo un poquito de control, Llorona, nada más te quería hacer unas preguntas. No, 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 yo no soy ese panzón. No, 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 tranquila. Tranquila, tranquila. ¿Ya te vas a dormir? No, 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 no. Pero, ya... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!